Muy buenas tardes, mi nombre es Diego Valenti Sevilla, tengo 18 años, he practicado fútbol toda mi vida, llevo a jugar en la primera edad de fútbol y bueno, vengo a calle 7 porque quiero tumbar a todos estos gladiadores que ya son muy viejos, tienen que ir saliendo, vengo con todas las pilas cargadas y sobre todo tengo mucha hambre de victoria, me gusta bailar, soy un chico muy extrovertido y sobre todo tengo mucha fuerza, quizás no soy brazudo, pero tengo mucha resistencia y fuerza para sacarlo a todos estos viejos. ¡Suscríbete al canal!